Imágenes de la exclusiva bomba donde Antonio Rossi nos cuenta que Isabel Pantoja estaría muy enfadada con su hija y también la reacción de la propia Isa Pantoja al enfado de su madre por Kiko Rivera, que por lo visto Isabel Pantoja estaría rota de dolor tras salir del hospital y visitar a su hijo Kiko Rivera. Vamos a comentarlo juntos, como os digo, esto es una producción exclusiva en el programa de Ana Rosa. No están bien los ánimos y me gustaría conocer vuestra opinión sobre esta historia. Desde aquí, por supuesto, desearle a Kiko Rivera que restaure su salud al máximo y bueno, comentaremos juntos todo esto. Si no me conocías, suscríbete para no perderte nada de las últimas horas. Pensa el corazón, Realities, este es tu canal. Suscríbete, es gratis, no te vas a arrepentir. Muchísimas gracias por el apoyo diario y comenta en absoluta libertad. Vamos a empezar con Antonio Rossi contando un poquito cómo estaría, cómo se sentiría Isabel Pantoja y después pasamos directamente a la reacción de Isapi, de Chabelita. Es que la relación acabó muy mal ese día, el lunes. Ella volvió a Cantora. El viaje de Sevilla a Cantora fue de lo más duro que recuerda en los últimos tiempos porque se dio cuenta que la relación con su hijo está absolutamente rota. Rota. Y en ese contexto conoce lo que dice Isa en este programa por la mañana. Y se molesta, voy a dulcificarlo, porque no quiero decir todo lo que digo, porque dice que no te ajustas a la verdad. Que no hablas con ella desde antes de irse a la gira y que el último mensaje que recibe de WhatsApp de ti es mayo, verán hasta la fecha. Y que lo que contaste aquí no era cierto. Que además te enteras por otra tercera persona de lo de tu hermano y no por ella. Vale, estáis escuchando lo que ha relatado una exclusiva Antonio Rossi en el programa de Nara Rosa. Isabel Pantoja, muy dolida por la reunión con su hijo Kiko Rivera, no ha salido lo mejor que le hubiese gustado y piensa que la relación está absolutamente rota. Y después, muy decepcionada con Isapi por las declaraciones que virtió el otro día en el programa de Nara Rosa, que tenéis vídeo en el canal, por cierto. Esta es la respuesta de Isapi a esta situación. Un narrado por Boca de tu madre estaba muy molesta porque ya que ibas a contar algo, que contara la verdad. Pero ella te lo ha dicho a ti. No te voy a decir quién me lo cuenta. Vale, pues entonces ya está. Es que a ver, yo lo siento porque sé que tu información siempre suele ser como súper exacta y además que muchas cosas de cantora, es verdad que parece que muchas veces te digo, lo parece que estás debajo de la cama porque es verdad que aciertas un montón. Pero yo es que lo primero no voy a hacer un show de esto porque me da la sensación de que, no sé si sea quien te lo cuenta, yo lo dudo mucho porque ella no me ha dicho absolutamente nada de esto. Y me da la sensación de que quien te cuenta esto es como que quiere crear ahora una polémica con mi madre que no hay. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí Isapi se está plantando ante la exclusiva de Antonio Rossi, con mucho respeto por supuesto, pero lo niega, lo niega. Yo os hago la pregunta, vosotros pensáis que la situación que ha relatado Antonio Rossi es verdad y bueno, Isapi lo quiere tapar un poquito para no montar el show, como ella dice, bueno, aludiendo a una especie de mano negra que lo que le gustaría es crear enfrentamiento entre la familia de Isabel Pantoja. ¿Qué pensáis al respecto? Vamos a seguir porque esto se pone tenso. Que yo lo que he mantenido, yo no he dicho que yo hablo con ella todos los días, simplemente he dicho que yo no digo ni cuándo voy a verla, ni cuándo hablo con ella. Pero desde marzo. Claro, claro, por eso. Yo he mantenido siempre que yo hablo con ella, que yo voy a verla, pero más bien porque ella siempre se ha interesado por mí, o sea, siempre. Se interesa por llamarme, por saber cómo estoy y siempre he dicho que por supuesto, antes que siquiera por mí, que tampoco es eso. Tengo que hacer un parón rápido. Hombre, poner de relieve como algo magnífico que una madre siempre se preocupe por su hija, no sé, a mí, llamadme extraño. Pero yo hablo con mi madre casi a diario, no sé, no es algo excepcional como, oh Dios mío, mirad, mirad que excepcional, mi madre me llama y se preocupa por mí. Digo yo, ojo. Tenemos una relación de hablar todos los días, que ella, por ejemplo, se interesa muchísimo por Alberto, sobre todo porque... ¿Cuánto es la última vez que has hablado con tu madre? Eh, no sé, hace unos días. ¿Sí? No lo sé, sí. Bueno, ella mantiene, yo te digo, ella mantiene desde antes de irse a América Regina. No, eso no es así porque ella... Y el WhatsApp, el último WhatsApp, un día de mayo, que es el día además. Ella no va a estar sin hablar conmigo, sin preguntarme por Alberto, es que si hay alguien aquí que tenga dos dedos de frente va a saber que simplemente ya no, fíjate que ya no es ni por mí. O sea, ella me llama para saber cómo está Alberto, para hablar con Alberto, para ver a Alberto. Lo que pasa es que yo no digo, yo ya dejé atrás todo esto hace mucho tiempo. Es que esto, claro, ¿a quién te crees? ¿A quién te crees? ¿Antonio Rossi con su exclusiva bomba de que Isabel Pantoja estaría súper enfadada con su hija y rota de dolor por su hijo Kiko Rivera? ¿O te crees a Isa Pee, que está relatando que lógicamente quiere ver a su nieto, Alberto, el hijo de Isa, y el post de Instagram de Kiko Rivera donde agradece la presencia de su madre? Es que, claro, al final te surgen dudas porque, por un lado, está Antonio Rossi que suele estar acertado en sus exclusivas, pero, por otro lado, los protagonistas lo están negando con una contundencia bastante palpable. Antonio no falla nunca. Y la sensación que tengo yo es que tu madre se está haciendo la ofendidita porque no quiere ir a tu boda. Bueno, eso es tu opinión, pero yo te digo... A ver, a ver, a ver, a ver, perdón, eh, que están subiendo los decibelios aquí, pero, hombre, yo, si fuese Isabel Pantoja y escucho a mi hija que va a ser el padrino Jorge Javier Vázquez, pues yo no iría a un sitio donde está Jorge Javier Vázquez siendo el padrino de mi hija. Vamos, le diría, cariño, por favor, este señor que no entra aquí, que me ha destrozado mediáticamente y me ha hecho mucho daño. Yo, eh, yo se lo diría a ella, pero vamos, cada uno puede hacer lo que quiera, claro. Y esto lo digo a tres meses vista. Tres meses vista. Vale, pero tú, de verdad, ¿alguien me puede decir a mí que se crea que mi madre no me ha llamado? Ya independientemente para mí, o sea, desde marzo, para preguntar por Alberto, de verdad, ¿alguien se lo cree? Es que simplemente con eso te quiero decir. Pero sí, hay un registro de llamadas. Claro. Yo he abierto mi WhatsApp. ¿Cuándo es el último WhatsApp que me he cruzado con mi madre? Hace 10 minutos. A las 7 y 39 minutos, no, la he llamado, pero no la he cogido. Yo te estoy diciendo que cuando mi hermano se pone mal, la primera, porque además no sería lógico que pensarais que me lo ha informado un tercero, es que si lo ponéis a pensar... Claro, el argumento de Isa, aparte del tema de que Isabel Pantoja quiera informarse tanto de ella como de su nieto, claro, la otra parte también es, oye, soy Isapi, ¿a quién creéis que voy a llamar para informarme de la salud de mi hermano? A Juanito el del tercero, pues no, lógicamente voy a llamar o a su mujer o, en este caso, a mi madre Isabel Pantoja. A ver, el desmentido por parte de Isapi tiene sentido. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es la versión de una persona, de un periodista que entra en una exclusiva, con la versión del protagonista. Esto ya al final es creerte a uno o a otro. ¿Cómo no va a ser ella la primera que me llamó? Porque no sería normal tampoco, nos estaríamos echando las manos en la cabeza. Pero si ella se enteró de lo de tu hermano por las redes sociales. Pues te estoy diciendo que cuando se enteró ella, a mí fue la primera persona a la que me llamó. La primera persona a la que llamó ella fue a mí como hija que soy. Porque independientemente de que mi hermano y yo no tengamos relación, es normal que... Pero ¿quién no lo vería normal? De verdad. También te digo, es tan sencillo de desmentir la información de la exclusiva de Antonio Rossi sobre lo que estamos viendo, como sacar el teléfono, irte a llamadas recientes y mostrar la llamada de Isabel Pantoja a tu número de teléfono. Con eso ya desmontas totalmente la exclusiva porque tú estás relatando que es Isabel Pantoja la que te llama a ti. Y está sembrando la excusa. Vale, bueno, esta opinión... Está sembrando la excusa. Déjame hablar. Yo no voy a hacer un show de esto. Yo hace mucho tiempo que dije que yo no voy a decir ni cuándo hablo ni cuándo voy a verla porque encima luego la mala soy yo. Con lo cual, yo no voy a decir absolutamente nada de esto y simplemente lo que sí que mantengo, por supuesto, es que la relación con ella es buena, que ella siempre se interesa por Alberto, que es su prioridad, es su ojito derecho, que ella siempre quiere verle fotos, vídeos y que siempre quiere mantener contacto con él por encima de cualquier cosa. Pero una cosa, Isabel, tú con tu madre hablas porque ha habido... Pepe, no voy a seguir en plan con el rollo. Te quiero decir, ¿hablas o... Bueno, Isapi no quiere seguir con el rollo, vamos a dejar aquí el vídeo. Os tengo que preguntar, lógicamente, si os creéis a Antonio Ross y las informaciones, o en este caso os creéis a Isabel Pantoja con el desmentido y todo lo que ha estado relatando. Muchísimas gracias por el apoyo diario, os leo en comentarios, un beso enorme y un saludito. ¡Gracias!